Me gusta viajar buscando nuevas tendencias, me gusta la gente. Acabo de llegar a Madrid y necesito un hotel. Mis Google Glass me ayudan en mi trabajo, son mis ojos. Ok, Glass, find hotel. A ver... Quiero el mejor hotel. Este me gusta. Necesito más información. A ver las fotos. Sí, lo voy a reservar. Y ahora llévame al hotel. Adiós. Gracias por ver el video.